Buenos días. Señora Presidenta de la República en ejercicio, escribana Beatriz Argimón. Señora Vicepresidente de la República en ejercicio, doctora Graciela Bianci. Y en vuestro nombre, el saludo a todas las mujeres, en especial a las mujeres rurales que tanto han engalanado esta exposición y jerarquizan con su trabajo y su presencia toda esta importante actividad. Colegas Ministros de Estado, señor Secretario de la Presidencia, doctor Álvaro Delgado, señor Prosecretario, no lo he visto, pero le tengo en la lista, doctor Rodrigo Ferrés, señor Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, doctor Gonzalo Valdés y directivos que lo acompañan, señores legisladores, señores intendentes departamentales presentes, presidentes de autoridades de entes autónomos, integrantes del cuerpo diplomático, señores presidentes y representantes de instituciones agropecuarias, señores productores, señores trabajadores rurales, prensa en general, señoras y señores. Tranqueando entre la cerrazón de la historia, desde hace 150 años, marcha rumbo al futuro esta asociación rural. Este es un extracto del prólogo del libro de los 125 años que lo adopté para esta ocasión y esta celebración de este aniversario tan importante de esta querida institución señera. Felicitaciones a la Asociación Rural por este aniversario. Eran años, como bien lo dijo el presidente, de enfrentamientos. Eran años donde en los campos de batalla y en la arena política se dilucidaban las diferencias. Y en aquel momento de luchas ya distantes hoy encontramos a estas mismas divisas unidas defendiendo el espíritu democrático, los principios republicanos y la libertad por el bien del país. Y aquí nos encontramos juntos en esta acción de gobierno. La pandemia que continúa ha sido un factor de cambio de la vida de la humanidad y seguramente habrá un antes y un después de la misma y ha tenido un enorme costo en vidas humanas y que continúa siendo un gran factor de incertidumbre a lo largo de todo el mundo. La respuesta colectiva de la sociedad, de la comunidad científica y del gobierno, específicamente con una efectiva negociación para obtener las necesarias vacunas que hoy nos permiten tener el 72% de la población con doble dosis y 21% que ya obtuvieron la tercera dosis de refuerzo. Por esto, nuestro reconocimiento y saludo a todo el sistema de salud. El gobierno generó la respuesta más equilibrada en situaciones de dificultad en la decisión, pero preservando y equilibrando los principios de defensa de la salud, las libertades individuales y el menor efecto posible en la actividad económica y social. Este gobierno asumió el primero de marzo de 2020 con un 5% de déficit fiscal, una tasa de desempleo de dos dígitos y una actividad económica estancada. El COVID genera un costo directo de más de 700 millones de dólares en 2020 y casi mil millones de gastos de dólares en el 2021. La inversión social aumentó en 2020 un 56% respecto de 2019, alcanzando 40% más de beneficiarios, o sea, un millón de personas si se consideran otros integrantes del hogar. En cuanto al empleo, destacamos la creación del seguro de desempleo parcial y la flexibilización en las condiciones de acceso al mismo, alcanzando la cifra récord de 190.000 personas en abril y mayo de 2020. Actualmente hay 35.000 personas en seguro de desempleo total y 28.000 en seguro de desempleo parcial, lo que asegura la permanencia con el vínculo de dependencia con las empresas a pesar de las circunstancias. Son notorias las señales de recuperación económica en varios indicadores de actividad y somos optimistas de que la salida de los efectos de la pandemia se viene consolidando. Respecto de la situación del agro, durante los primeros ocho meses del 2021, las exportaciones nacionales de productos de base agropecuaria totalizaron 5.183 millones de dólares, esto es un 27% superior respecto al mismo periodo de 2020, cuando las ventas externas se redujeron un 16% interanual como consecuencia de la parálisis mundial por el COVID. No obstante, estamos casi un 10% por encima del año récord del 2019, especialmente en los rubros de carnes, lácteos, lanas y productos forestales. Vivimos una situación excepcional en materia de precios en la que se han tonificado los valores de todos los rubros exportables. El precio promedio de la tonelada de carne vacuna exportada supera los 4.000 dólares y el de la carne ovina es de casi 5.000 dólares la tonelada durante este año 2021. También se registraron importantes incrementos en el precio de lácteos exportados como la leche en polvo entera que aumentó un 13% así como en productos agrícolas y forestales. El incremento de las exportaciones de los cultivos de invierno, trigo, cebada y canola propician una mayor superficie de cara a la próxima zafra de estos cultivos que alcanza las 630.000 hectáreas afianzándose en el productor la opción del doble cultivo y mayores opciones para rotación de los mismos. Las colocaciones de productos forestales en el exterior totalizaron 1.473 millones de dólares representando 18% de las exportaciones totales de bienes del Uruguay. La agenda de competitividad continúa pendiente y sin perjuicio que el gobierno ha hecho un esfuerzo en la reducción del gasto, las circunstancias sanitarias han determinado que se tengan que asumir nuevos compromisos en este aspecto. Existe un debilitamiento del dólar a nivel internacional y lo que debemos observar es la inflación en dólares y no tanto el tipo de cambio nominal. El Banco Central no utiliza el tipo de cambio como instrumento de control inflacionario si interviene cuando existen excesivas volatilidades. El gobierno busca reducir el déficit fiscal conteniendo el gasto a través de medidas de austeridad e intentando impulsar el crecimiento económico con distintas medidas a efectos de incrementar el ingreso. En materia de tarifas públicas se ha instalado la discusión sobre la nueva forma de fijar el precio de los combustibles. Este mecanismo sin perjuicio del fuerte incremento del petróleo a nivel internacional busca transparentar la formación y todos los componentes del precio incluidos los subsidios cruzados los costos de ANCAP el biocombustible los déficit del complejo del Portland y los costos de distribución. La discusión de fondo que debemos darnos como sociedad es acerca del futuro de ANCAP que tiene como empresa energética una competencia creciente de las energías renovables y una disminución importante de la demanda de sus actuales productos. El presidente de la calle ha anunciado la semana pasada el estudio de prefectibilidad de un tratado de libre comercio entre China y Uruguay. Esto representa un importante paso hacia la mejora de la inserción internacional previamente anunciada a los socios del Mercosur cuando se propuso la flexibilización de la obligatoriedad de negociar en bloque. Reivindicamos nuestra pertenencia al Mercosur pero reclamamos también el derecho de romper el estancamiento en materia de negociaciones y que la práctica interna del consenso no termine siendo un factor de veto. Recibimos la voluntad de la segunda economía mundial y de nuestro principal socio comercial para entablar negociaciones. Los tratados de libre comercio implican mejoras en el intercambio de bienes pero también en materia de servicios compras gubernamentales intercambio científico cultural turístico siendo también un importante factor de impulso a las inversiones. Este puede ser el cambio más importante en materia comercial para el Uruguay de los últimos 70 años significando una enorme oportunidad para impulsar el desarrollo a través del incremento del comercio y de las inversiones. Uruguay ha dado demasiadas ventajas al no avanzar en materia de reducción arancelaria perdiendo posiciones en relación con varios países competidores. No podemos estar más de 20 años negociando un acuerdo sin lograr combinarlo como es el caso del Mercosur con la Unión Europea. En cuanto al ambiente las metas internacionales asumidas por Uruguay representan un compromiso de reducción de las emisiones y venimos trabajando adecuadamente para alcanzar estos objetivos. En este sentido hemos convocado a distintas instituciones generando una adecuada articulación público-privada coordinando acciones con el Ministerio de Ambiente a efectos de construir políticas públicas complementarias de la Unión Europea. donde los sistemas productivos toman en consideración las normas ambientales y generemos conciencia sobre la producción responsable. Prueba de ello es el trabajo que genera el Grupo de la Huella Ambiental de la Ganadería en el que se analiza el balance entre emisiones y captura de la cadena productiva agroindustrial más importante del país que llevan adelante en conjunto nuestra cartera con el Ministerio de Ambiente en una muy buena articulación. Debemos destacar la prioridad que este Gobierno le ha dado al tema elevando rango de Secretaría de Estado la dirección de Ambiente definida en la última Ley de Presupuestos. Seguimos con preocupación la agenda internacional. Se busca vincular en diversos foros la producción agropecuaria con el cambio climático. Pretender responsabilizar a la ganadería no tiene base científica y obedece intereses económicos poderosos que buscan hacer uso del prestigio de esta cadena productiva milenaria utilizando hasta su propio nombre responsabilizándola infundadamente de los efectos sobre el ambiente. La carne y la leche son productos de origen animal y no de laboratorio. Si piensan limitarlos llámenlo como quieran pero no engañen al consumidor. Este Gobierno está comprometido con el sector agropecuario pero más allá del desarrollo económico sectorial se preocupa por la dimensión social y humana de la población de tierra adentro. Nos interesa construir ciudadanía nos interesa construir ruralidad y en ese sentido haremos todos los esfuerzos necesarios para reducir la brecha de oportunidades que históricamente ha existido entre el medio rural y el urbano. Hemos realizado en este expoprado diversos contactos con empresas públicas e instituciones que puedan mejorar la infraestructura generando las condiciones necesarias para una mejor calidad de vida de nuestros habitantes del interior. La conectividad es un factor esencial debemos mejorar las comunicaciones y el acceso a internet que en muchos rincones del país son absolutamente deficientes. Ante el proyecto de instalar de aquí a fin de año 50 nuevas radiobases y se prevén inversiones entre este año y el próximo de 300 millones de dólares en materia de comunicaciones para el interior del país. En el peor momento de la pandemia cuando muchos trámites debían hacerse por internet quedó al desnudo las carencias existentes tierra adentro incrementándose aún más las brechas de oportunidades existentes. UTE también prevé planes de inversión efectos de proporcionar energía eléctrica a 2.500 clientes potenciales que aún no cuentan con este servicio. MEVIR amplía sus planes de obras de vivienda pero también de construcciones de infraestructura productiva en el medio rural posibilitando un mejor acceso a materiales y métodos de construcción para pequeños establecimientos rurales. Otras iniciativas de descentralización también están siendo impulsadas por el Ministerio entre ellos los recursos asignados por el Fondo de Desarrollo del Interior en el que se articulan distintos proyectos con los gobiernos departamentales. En el sector financiero el Banco de la República a través de sus líneas de créditos y microfinanzas vienen apoyando al productor en forma más decidida volviendo a ser el gran banco de fomento que respalda el sector rural. Venimos trabajando con las autoridades de la educación a efectos de llevar adelante más opciones de capacitación técnica al medio rural. Esto es esencial para enfrentar los cambios tecnológicos que se procesan en el sector y que requerirán mano de obra más especializada en distintos rubros siendo este un factor esencial de competitividad para la aplicación de nuevas tecnologías. Genera enorme preocupación en el medio rural el reiterado ataque de perros a animales de producción. La superpoblación canina es un gran problema que enfrenta el Uruguay representando una amenaza sanitaria económica y de convivencia social. Esta situación enfrenta posiciones de parte de la población que exige acciones decididas para contener los ataques referidos con otra visión de la sociedad que defiende el bienestar y el derecho de los animales. El gobierno ha impulsado la creación del Instituto Nacional del Bienestar Animal que funciona bajo la órbita de esta cartera y del que participan distintas organizaciones involucradas en esta temática. Se han destinado importantes recursos a efectos de la identificación y castración masiva de perros a través de sendos convenios firmados con los gobiernos departamentales y también con la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis. Más allá de este punto este gobierno se propone posicionar al país en el tema de bienestar animal desarrollando políticas relacionadas con la convivencia humana y de animales en los ecosistemas con el propósito de proteger la salud y el bienestar animal contribuyendo a mejorar la salud humana la inocuidad y la seguridad alimentaria. El compromiso de la población en este tema es fundamental y aquí debe prevalecer el concepto de tenencia responsable de los animales de compañía y comprender que el descontrol poblacional genera enormes problemas para nuestra sociedad. La seguridad rural ha sido uno de los motivos de mayor preocupación en los últimos años por el enorme incremento del delito en este sector. El gobierno de coalición ha generado una serie de cambios en el Ministerio del Interior que han posibilitado revertir los niveles de inseguridad en las zonas de campaña. La ley de urgente consideración crea la Dirección Nacional de Seguridad Rural dotándola de equipamiento y de personal suficiente para dar respuesta a la problemática que sufrían muchos productores. La Fiscalía General de la Nación también declaró priorizar la persecución penal del delito de abigeato. Los datos del Observatorio en Violencia y Criminalidad dan cuenta que en el período enero 2020 agosto de 2021 las denuncias por abigeato bajaron 42,3%. Es notoria la mayor presencia policial en el interior y la reapertura de destacamentos generando la proximidad de la fuerza policial con el habitante rural disaudiendo al mismo tiempo la acción de los delincuentes. Volver a conferir confianza a la fuerza policial ha sido un factor decisivo de este Gobierno jerarquizando las fuerzas de seguridad dentro del marco de la ley. Con relación a la Ley de Urgente Consideración y algunos artículos de esta que se pretenden derogar a través de un referéndum el Gobierno va a defender las virtudes de los 476 artículos aprobados. Con relación al medio rural destacamos tres de los artículos que se pretenden someter a referendo. El de la legítima defensa extendida que más allá de la casa habitación abarca también las instalaciones de establecimiento rural. La obligatoriedad de que en las colonias se debe habitar con su familia en el predio en un concepto de ocupación del territorio que en el siglo 21 no tiene mayor sentido. Es típico de quien desconoce la realidad de la vida en el medio rural. Un tercer artículo declara no afectadas por la ley de colonización las parcelas enajenadas por la sección fomento rural y colonización del Banco Hipotecario del Uruguay en un flagrante aspecto de inconstitucionalidad. Otro artículo que debemos defender es el que expresa que el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. En la rendición de cuentas que está en tratamiento en el Parlamento el Poder Ejecutivo propone destinar los recursos generados por impuestos a la enajenación de inmueblos rurales creados con destino de financiar compras de tierras para el Instituto Nacional de Colonización y de esta manera erradicar los asentamientos donde viven casi 200.000 uruguayos. Esta condición de vida de tantos conciudadanos nos debe interpelar como sociedad. Por un lado resolver el drama social que vive esta población pero a su vez debemos corregir las causas que generaron esta situación y que encuentra la mayoría de estos habitantes como originarios del medio rural. El Instituto Nacional de Colonización ha sido una herramienta importante para el acceso a la tierra. Los recursos para su correcto funcionamiento dentro de las actuales pautas están asegurados. Además restan asignar cerca de 20.000 hectáreas adquiridas durante periodos anteriores. Asimismo el Instituto cuenta con una cartera de tierras de alto valor inmobiliario que no son adecuadas para la colonización por lo que perfectamente puede financiar un mecanismo que active el fideicomiso de tierras permitiendo incorporar nuevos inmuebles para destinar a futuras colonias. Otro aspecto que deberá analizarse es si el actual sistema de asignación es el más adecuado en función de que la superficie promedio de las fracciones muchas veces impide por su escala la viabilidad socioeconómica para que una familia pueda sustentarse a lo largo del tiempo. Debemos mejorar los sistemas de acceso a la tierra especialmente para postulantes jóvenes. Existen distintas fuentes de financiación del Banco de la República que alientan la posibilidad de que este tipo de productores tengan un acceso a la tierra en base a proyectos productivos viables. El Ministerio está comprometido en el rediseño de las campañas sanitarias. Las nuevas autoridades de la Dirección General de los Servicios Ganaderos en contacto con las demás integrantes de la Comisión Nacional Honoraria de Sanidad Animal y de las Codesas tienen el respaldo político de este Ministro para redefinir los objetivos de las campañas hacerlas más eficientes estableciendo metas claras medibles y que resulten menos costosas. Se necesita generar el compromiso de la producción y de la profesión liberal a efectos de aunar esfuerzos buscando el uso efectivo de los recursos estableciendo reglas claras de funcionamiento y control. El Presidente y el Gobierno están comprometidos a llevar adelante la campaña de la vichera. Se ha venido trabajando en la propuesta técnica por un grupo de prestigiosos expertos con colaboración internacional y apoyo de varias instituciones locales. Se debe definir la gobernanza del programa y la financiación comprometida por el sector productor. Estamos en la etapa de coordinación técnica con las autoridades sanitarias y oficial y de esa forma avanzar en su planificación presupuesto y ejecución. Hemos establecido contacto con el Ministerio de Agricultura de Brasil en reunión con la Ministra Teresa Cristina a efectos de su incorporación al programa posición que está siendo evaluada por los equipos técnicos de ese país. En las próximas semanas deberán definirse todos los temas pendientes y fijar una hoja de ruta con un calendario claro para la efectiva ejecución de este programa. El sector agropecuario y sus cadenas agroindustriales conforman el núcleo más importante de la economía nacional. Es la actividad que más ocupa el territorio y que cuando consideramos todos los encadenamientos productivos entre el sector industrial, los servicios y lo que derrama en la economía alcanza casi un tercio de la generación del Producto Bruto Nacional. Más allá de los temas coyunturales de los vaivenes de los mercados de los problemas del momento debemos tener una mirada de largo aliento y planificar con visión estratégica el futuro de nuestra agropecuaria. Disponer de reglas claras despejar incertidumbres generar políticas de Estado deben ser las funciones del gobernante para aportar un marco de estabilidad para que los agentes privados puedan actuar con seguridad creando las condiciones que propicien procesos de inversión y el desarrollo necesario para el crecimiento económico y social. El Ministerio viene enfrentando desde hace tiempo serias dificultades para dar atención a las funciones que establece la ley y responder y responder a las expectativas de los usuarios del gobierno y de los mercados. Contamos con una plantilla de recursos humanos menguada con una elevada edad promedio y una notoria falta de recambio en sus cuadros que en algunos casos ponen en jaque ciertas funciones esenciales establecidas legalmente. la definición de un plan estratégico agropecuario es un objetivo de esta administración y ya estamos trabajando internamente para su presentación a principios del próximo año. Vamos a llevarlo adelante desde el Ministerio hacia afuera involucrando a la institucionalidad agropecuaria a las agremiaciones rurales y a toda organización que quiera aportar a lo que será una estructura moderna liviana y al servicio de la producción. Felicitamos nuevamente a la Asociación Rural por esta magnífica exposición y especialmente a todos los actores que la han hecho posible. productores trabajadores rurales empresas sponsors una maravilla la exposición presidente lo felicito y el director de exposiciones también por el trabajo realizado y la superación en momentos de dificultad para mostrar lo que es la pujanza de la economía uruguaya y del sector más importante que tiene el país orgullo de nuestra nación y de nuestro Uruguay. Estamos hace 82 días al frente del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca ha sido una situación inesperada agradezco la confianza del presidente de la República del equipo de gobierno del Partido Colorado y de ciudadanos que confiaron en mi persona hemos formado un equipo un muy buen equipo de trabajo agradezco al subsecretario Ignacio Bufa y a la directora general Fernanda Maldonado a todos los directores y a los funcionarios del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca los felicito además por la espléndida dedicación en el funcionamiento del stand durante el expoprado que ha sido pleno de actividades y muy cercano a los usuarios a los productores y a las empresas nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a este gobierno agradezco también el apoyo familiar a mi señora Ana al personal del campo que me está bancando allá afuera y que poco los he visitado y sentimos con orgullo el compromiso y la responsabilidad del cargo pero en el sentido positivo en el sentido optimista tenemos un gran porvenir en el sector agropecuario como base de desarrollo nacional somos muy optimistas estamos entusiasmados por llevar adelante lo que es el compromiso por el país que es el compromiso por el desarrollo nacional y que nos ve juntos aquí los partidos políticos que fueron legitimados por la ciudadanía para llevar adelante este gobierno y los destinos del país muchas gracias vive el Uruguay aplausos 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 aplausos